de alguna forma tengo que sonar así que normal no lo veo personal y sigo mi destino estoy llegando a la emisora por el próximo de brandino pero afuera olvido el comentario de aquel cretino y veo la valla con la foto de Mozart en el camino me distraje viendo la valla el cielo me estalló pensando no, ahí me merezco estar yo miro el trayecto y yo no, si ese es tu carro que al parecer no me doy voy mañana para youtube mañana por youtube a las doce para que coman acompañado ustedes ven a jugar así bonito explotado él tiene que bregar con la guitarra tiene que bregar por la colorización, tiene que bregar con la edición y tiene que bregar con medio no Soso, yo no lo quemé eso fue eso fue homenaje, yo no lo quemé yo lo respeto a él cero que madera cero que madera porque mañana no le diga pular no le dio amor, amor vamos vamos a el 2021 vamos a empezarlo y a terminarlo en paz si se puede nadie me tire que yo no voy a tirar ya ya yo mafio mafio también vio el té mamá mafio también vio el té mamá ay mamacita eso sale mañana dame un ching del codo rojo nada más favor hay favor mañana a las doce mañana a las doce de vuelta pa' la cara creo, 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 creo yo, creo yo que es el mejor rap de el 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 2020 y si lo tiene en el 2021 creo que también que sería el de ese creo o por lo menos de lo que yo he hecho mañana los comentarios de youtube van a hablar solo y que la música hablamos mañana por youtube porque en verdad la única que ha dormido aquí es Wanda no joder no hemos dormido ninguno hace como hace como 12 días ayúdate un abrazo un abrazo y a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora mismo al canal oficial de 09 el menor de herrera que yo te dejo el link ahí en la descripción para que me apoye con este proyecto ella no me la quieren dar remis un remis durísimo con bellacos rap para la sustancia yo freco y muchos más apoya lo bueno apoya a 09 el menor de herrera ah